Hola hermanos amados, les invito a que se suscriban, le den like y compartan. Así dice el Señor, en cuanto a mí, esta es mi alianza con ellos, mi espíritu está en ti, y mis palabras que puse en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. ¿Alguien más quiere leer la escritura? Yo, el espíritu del Señor está sobre mí, pues me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a curar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los oprimidos, y anunciar el año aceptable del Señor. Hoy se cumplió lo que ustedes acaban de escuchar. ¿De qué estás hablando, hijo del carpintero José? Sin duda van a recitar el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, y querrán que haga en Nazaret todos los milagros que hice en Cafarnaúm. En verdad os digo, ningún profeta es bien recibido en su tierra. ¿Te estás llamando profeta Jesús? Muchas viudas existían en Israel, en los días de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y seis meses, provocando mucha hambre. Pero ninguna de ellas fue enviada excepto una de ellas, nacida en la ciudad de Zarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno fue curado. Solo el sirio Naamán. ¿Quién crees que eres para hablar así? ¿Estás diciendo que nosotros no tenemos fe en Dios? Nosotros conocemos las Escrituras mucho antes de que tú nacieras. Vamos, traigan al impostor. ¡No lo hagan! ¡Por favor! ¡Ustedes están locos! ¡Déjenlo! ¡No están yendo contra la ley! ¡Jesús no blasfemó en ningún momento! ¡Cállense! ¡Este hombre ofende a Dios! ¡Él merece morir! ¡Detéjense! ¡Lo que están haciendo es un crimen! No te metas en donde no te llaman. ¿Y van a asesinar a un hombre inocente? Perdón, señor, pero yo estoy de acuerdo con él. Sería un asesinato y está en contra de la ley de Dios. ¡Cállase! ¡Nadie va a impedir mi lucha contra el mal! ¡Nadie! ¿Qué pretenden? ¿Enseñarme la ley de Dios? ¿Usted se encargó de las leyes cuando la viuda de Abías quedó en la miseria? ¡No! Tomó su casa para pagar las deudas del fallecido. Y la echó de la ciudad. ¡No hables de lo que no sabes! ¡Tú también eres un blasfemo! ¡No entendiste nada de lo que dijo este hombre! ¡Merece un castigo ejemplar! ¡No! 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 ¡No!